Hola mis amores, hoy les voy a mostrar un super truco para tener cantidades de likes y reacciones en tus publicaciones de Facebook en cuestiones de minutos. Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar sesión en esta página. Yo se la voy a estar dejando en la descripción del video, pero recuerda mirar el video completo para que luego no me diga que no te funcionó. Entonces, vamos a darle en Facebook, vamos a iniciar sesión con Facebook. Tienen que saber su contraseña, no importa, quizás se preguntan, pero ponen la contraseña, no importa. Luego si ustedes quieren, la pueden cambiarnos. Aquí yo les sugiero que agreguen una cuenta secundaria para ingresar a esta página para que no le dañen su cuenta principal. O sea, usted va a ingresar con una cuenta de Facebook secundaria para luego mandarse los likes y las reacciones a su cuenta principal. Vamos a registrarlo y volvamos en unos minutos. Y como puedes ver, ya aquí no hemos registrado satisfactoriamente y aquí ya aparece nuestro perfil de Facebook. Esta es mi cuenta secundaria, como puedes ver acá. Entonces, para enviar los likes y lo me gusta, le vamos a dar donde dice link de partner. Le vamos a dar, por ejemplo, acá a esta opción. Como puedes ver, aquí nos dicen que qué queremos, si queremos like, si queremos me encanta, si queremos me enoja, si queremos me asombra, si queremos me divierte. Entonces, usted puede elegir la opción que usted quiera. Yo lo voy a dejar en like solamente para enviarme me gusta. Aquí nos dice agregue el enlace. Entonces, aquí es donde esté el truco, chicos. Aquí ustedes van a agregar el enlace de su cuenta principal. Pero antes de agregar el enlace de su cuenta principal, deben de hacer esto que voy a hacer a continuación. Vamos a ir a nuestra página de Facebook. Vamos a ir a nuestro perfil de Facebook. Le vamos a dar las tres rayitas. Luego le vamos a dar donde dice configuración y privacidad. Luego que estemos en configuración y privacidad, le vamos a dar nuevamente a configuración. Estando aquí, le vamos a dar un clic donde dice publicaciones. Luego aquí, quien puede ver lo que comparte, le vamos a dar un clic acá. Lo vamos a poner en público. Le damos en guardar. Recuerden hacer esto, de lo contrario no va a funcionar. Hacia atrás. Luego de publicaciones, le vamos a dar donde dice seguidores y contenidos públicos. Aquí, como puedes ver, le va a salir todo a esta interfaz. Y le vamos a dar todo que esté en público. Como puedes ver, esta está en amigos. Le vamos a dar en público. Todo tiene que estar configurado. Se actualizó la configuración. Aquí nos dice todo está en público. Verifiquemos que todo esté en público para que así le funcione. Y le puedan llegar los likes y las reacciones que ustedes decidan. Como puedes ver, se actualizó. Aquí está todo en público. Todo tiene que estar en público. Ni amigo exacto, ni nada. Luego volvamos hacia atrás. Hacia atrás nuevamente. Y aquí vamos a hacer una publicación. Y vamos a elegir la publicación que queremos mandar lo me gusta. Recuerden que le dije que ustedes lo pueden elegir. La publicación de su perfil principal. No importa. Haciendo que haga lo mismo que yo hice. Como puede ver acá, yo voy a elegir esta publicación. Recuerden que le van a dar aquí donde dice público. Tiene que estar así en público. No puede estar ni amigo, ni amigo exacto. Le damos en listo. Y luego le vamos a dar a publicar. Compartir. Continuar. Continuar. Y bueno, como puedes ver, ya la publicación se ha publicado. Como puedes ver, no tengo ningún tipo de likes ni nada de eso en esta publicación, ya que es reciente. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a compartir y copiar publicación para luego dirigirnos a la página. Le vamos a dar a copiar y nos vamos a dirigir nuevamente a la página para colocar el enlace. Aquí vamos a agregar nuestro enlace de la publicación que acabamos de publicar. Y luego vamos a elegir lo que queremos. Yo le voy a dar a like. Lo voy a dejar así. Ustedes pueden elegir todas esas opciones, tanto como lover. Sí, pero ustedes pueden elegir, me encanta, me entristece, me divierte, me asombra. Ustedes pueden elegir cualquiera de estas reacciones que están acá. Yo le voy a dar, no soy un robot, le tenemos que dar así. Y luego aquí me dice selecciona todas las imágenes que crucen pationales. Le vamos a dar seleccionar. Le vamos a dar en submit a la opción roja acá. Y como puedes ver acá, ya se están enviando los likes y las reacciones a nuestras publicaciones de Facebook. Como puedes ver, recuerda, y como puedes ver, aquí se están enviando los likes a mis publicaciones de Facebook. Esto funciona, chicos, 100%. Si te gusta este video, no olvides decirme en los comentarios qué nuevo video te gustaría que suba al canal. Aquí ustedes van a esperar unos segundos hasta que se envíen los me gusta. Como puedes ver aquí, dice, se han enviado 29 likes. Esto lo pueden ustedes hacer cada vez que quieran mandarse y mandarse likes hasta llegar a tener hasta 1000 likes en tan solo un día. Como puedes ver, aquí nos dice que se han enviado 29 me gusta. Ahora vamos a ir a nuestra publicación de Facebook a ver si han llegado, eso me gusta, a nuestra publicación. Entramos y actualizamos Facebook, como puedes ver, actualizamos. Vamos ahora a la publicación que acabamos de publicar en mi perfil. Como puedes ver, como puedes notar acá, aquí están los 29 me gusta que me acabo de enviar a mi publicación de Facebook. Esta página funciona 100%, aquí está 29 me gusta y la cantidad de me gusta que me acaban de llegar en cuestiones de minutos a esta publicación que ahora mismo fue que la publiqué, chicos. Esto es algo genial y lo bueno de todo es que son todos de Latinoamérica. Todos los likes que llegan no es like de árabe ni nada de eso, todos son de Latinoamérica. Y también si te gustaría saber quién visita tu perfil de Facebook, aquí te estaré dejando este video que te está apareciendo en pantalla, bastante importante, para saber quiénes visitan nuestro perfil en Facebook. Y bueno, chicos, eso era todo. Nos vemos. Bye, bye.